La GIAB Tenemos el gusto de presentar en esta nueva jornada de GIAB 2017 a Daniel Goldman, exponiendo innovación de los principios. Primero que nada, gracias a la GIAB, cuando empecé a armar la charla, ya lo sabía, pero está bueno ver GIAB 2013, 2014, 2015, 2016. Son muy, muy, muy giles o me están dando confianza por quinta vez. Todos los años me gusta darles una charla totalmente nueva, así que sepan entender que estoy un poquito nervioso, porque esta vez creo que es también muy, muy nueva para mí. Me estoy sacando de la zona de confort en tratar de explicar uno de los principios más complejos que tiene uno de los métodos más maravillosos para innovar, que es el pensamiento sistemático inventivo. Esto debería pasar. El principio de la función sigue la forma. Nosotros tendemos a pensar siempre desde el lugar de las funciones, es más, el criterio del diseño en general viene desde ese lugar, está muy de moda a todo el mundo de la ergonomía. Y pensamos qué función queremos que algo cumpla, y a esa función nosotros solemos adjudicarle una forma que tenemos preestablecida en la cabeza. Por ejemplo, para cortar, lo primero que van a tener en la cabeza seguramente es un cuchillo. Una navaja algunos, una gilet otros y se afeitaron hoy de mañana. Una afeitadora, en lo que es cortar así como yo se afeitar. Ahora, juguemos con el triángulo. La forma del triángulo, empecemos desde ahí. Y pongamos un objetivo, el triángulo me va a ayudar a destapar una botella. En el momento que decidí que el triángulo me va a ayudar a destapar una botella, en la cabeza de ustedes, ustedes están obligados a hacer tangible ese triángulo. Dejó de ser un dibujo con un dry pen negro. Y dicho sea de paso, son reincidente. El año pasado jugué con hacer una presentación toda dibujada a mano, y aproveché todo ese feedback que tuvo. Tuvo un feedback positivo por algún lado, de paga qué novedoso, y por otro lado, qué inmaduro y poco serio. Me la jugué a seguir con el qué novedoso, y aceptar lo de qué inmaduro y poco serio, y jugar más serio este año. El año pasado puse fideos en la presentación. Este año saqué los fideos, pero puse otras cosas. Juego con mi mundo cerrado, que es un principio que en las últimas cuatro charlas lo estuve hablando bastante, y es los recursos que puedo usar. Entonces, ahora yo tengo un triángulo, y ese triángulo me va a ayudar a destapar una botella. ¿Cómo visualizan en sus cabezas que ese triángulo puede cumplir la función de destapar una botella? Piénselo. Ese es el proceso que nosotros tenemos que tratar de rescatar desde el cavernícola que tenemos adentro, que veía una piedra y le trataba de adjudicar una función, con su forma preestablecida. Entonces, forzar, por ejemplo, el cuchillo a ser destornillador, es algo que ya lo he hablado en otras charlas. Nosotros, en teoría, estaríamos adjudicándole una nueva función a una forma que tiene preestablecida una función. Pero en general lo aprendimos de un tío, de un abuelo, de un primo. Ahora, ¿cómo ese triángulo los va a ayudar a abrir una botella de cerveza? Yo decidí que es de cerveza. Algunos quizás hicieron un agujero a ese triángulo y generaron como un estilo destapador. Al decirles destapar, yo ya les metí otra forma en la cabeza, que es la forma que ustedes pre-conocen de que debe tener un destapador. Depende de la edad y el rango etario de ustedes qué tipo de destapador tienen en sus cocinas y a qué imagen asociaron el arte de destapar con el triángulo. Seguro lo convirtieron en un destapador con forma triangular la mayoría. Muy banales. ¿Cómo el triángulo me va a ayudar a destapar una cerveza? ¿Cómo el triángulo me va a ayudar a que no haya ciberhackeo? Asocienlo a sus rubros como un servidor, como la web, como una nube, como el mail, como el firewall, como lo que sea. ¿Cómo puedo armar un triángulo que me permita protegerme del ciberhackeo? ¿Qué triángulo tienen en sus sistemas, en sus procesos, en sus productos? Los volví locos, ¿no? Dije, vamos a marear un poquito más. Y yo agarro el mundo cerrado que tengo, que son los drypens, que son la hoja de papel. Son todas esas cosas que puedo manipular. También la cámara de foto de muy mala calidad. Y me pongo a escribir algo interesante. Entre esas cosas, elegí que voy a usar algo que me es fácil usar con el drypen. Otra cosa del mundo cerrado que puedo manipular y es el alfabeto. Y todos ustedes lo van a entender y es fácil de usar. Ahora, yo lo que quiero explicar son tres principios básicos del método de pensamiento sistemático inventivo que ayudan a que sean tres principios básicos para que todos ustedes puedan realmente innovar. Empezamos por la situación existente. El tema, desde los principios y el desafío, dejar clara la función, si es la forma, usando el mundo cerrado, que es todo aquello que les dije que puedo usar, manipular, hasta destruir, ¿sí? Borrar, dejar de usar, tirar a la basura. ¿Puedo tirarlo a la basura? Es parte de mi mundo cerrado. No puedo tirar a la basura, le tengo que pedir a otro permiso, puedo influir en ello. No necesariamente es mi mundo cerrado. Ahora, agarremos el alfabeto. Vamos a jugar con el alfabeto. El alfabeto tiene N letras, ¿no? Bueno, vamos a asociar cada una de esas letras a uno de los tres principios que hay. Mundo cerrado, función, si es la forma. Y el tercero que les voy a mencionar ahora, que es el camino del salmón, se los voy a comentar un poquito más a fondo, y tiene que ver con explicarle por qué vamos a jugar con el alfabeto. Pero quiero que ya se vayan metiendo en la cabeza qué palabras que tienen que ver con innovación, ustedes tienen con la letra A. Y cómo el alfabeto me va a ayudar a explicar ese rubro, ¿sí? Esa es lo que tienen que jugar en la cabeza. Cómo esa palabra, cómo el alfabeto, me va a ayudar a explicar innovación o los principios de la innovación. La forma que agarré es el alfabeto. Voy a jugar con las hojas en blanco, con los drypens, con el smartphone porque tuve que sacar las fotos, las tuve que enviar un mail, las tuve que bajar a una PPT, todo eso para ahorrarme el conectar por Bluetooth o algo a la computadora porque me dio flojera. También la flojera hay que tomarla en cuenta en la innovación. Tengo la PPT, tengo el alfabeto y tengo malos chistes. Y el camino del salmón es el ir contra la corriente. El usar drypens de nuevo, el usar unas hojas, el armar como una santa biblia de la innovación con un montón de cosas que las van a ver ustedes ahí. Si no tuviera que tener este objeto en la mano, quizás jugaría con las dos manos a ir pasando por acá y que automáticamente se vayan pasando las hojas. Pero vamos a jugar con el mínimo producto viable que tenemos, que es este. El tercer principio es ir contra la corriente. El contra la corriente nos obliga a ser también objetivos y rigurosos. Nos obliga a preguntarnos el por qué nos están diciendo que algo está mal. O por qué le está generando antagonismo al otro. O por qué hay rechazo. O por qué nadie se quiere apropiar de esa nueva tecnología. O por qué los grandes no quieren aceptar esa tecnología. O por qué me cuesta a mí mismo aceptar la posibilidad de hacer una nueva forma de usar las cosas. Entonces, todo el tiempo dejen de rechazar el uso alfabético que le vamos a dar a esta charla. Vamos a ver si nos dan los próximos 16 minutos. En A yo me puse primero actitud y después me puse adaptar. Pero la palabra que realmente me gusta a mí es aprendizaje. Un ecosistema de innovación, una empresa que se dice una empresa innovadora, tiene que dar todo el ambiente de aprendizaje. Tiene que querer generar aprendizajes. Forma fácil de aprender es qué hago, para qué lo hago, cómo lo hago y cómo lo podría hacer diferente. Cuando pienso cómo lo podría hacer diferente, entro en la letra B. ¿Qué se les ocurre con innovación? Y la letra B. B larga, ¿no? Yo que soy disléxico me podría confundir. Hay una y es como la llave para el que las ideas no mueran al nacer. Y es la palabra beneficios. Los beneficios es eso que nosotros siempre relegamos en el cerebro cuando alguien nos plantea una idea. Somos muy rápidos en desafiar las ideas, en plantearle retos. Es una forma muy natural de mostrar cuánto conocimiento tenemos de un tema. Es un poquito más difícil plantear de manera positiva. ¿Qué beneficios tendría implementarse algo de esa manera? Por ejemplo, ¿qué beneficios tendría o tiene implementar esta charla en un orden alfabético? Para mí es fantástico, porque uno de los feedbacks que tengo de las charlas es que a veces me cuesta redondearlas. Y tiene que ver con que es la primera vez que la hago, entonces, el arte de fallar. Entonces dije, lo que tiene de bueno el alfabeto es que me va a dar ese beneficio de que voy a poder llegar a todas las palabras que es importante llegar en tema de la innovación y que vale la pena que las tengan claras. En la letra A quédense con aprendizaje y con la letra B con beneficios. Beneficios es lo que va a ayudar a que las ideas no mueran. Que las ideas tengan adeptos, que las ideas tengan posibles clientes, que las ideas tengan posibles buenos resultados y beneficios. Para mí, el ir con un eje temático, alfabético, que todos lo van a entender, que pueden ir jugando conmigo y agregando letras a su abecedario de innovación. En la letra C, ¿cómo? Creación. ¿Qué otra más? Creación me pareció en el sexto lugar y ya no me entraba en la hoja. Todavía estaba tratando de ser prolijo. Después van a ver que me voy a hacer más desprolijo en lo escrito. Pero fui manteniendo un estándar y después lo fui adaptando a cuánto me animo y salgo de mi zona de confort. Crear, cambio, cualidades. Esa es una palabra que falta en la innovación. En las empresas lo que hay que hacer mucho más es el cambio de cualidades. ¿Qué otros usos le puedo dar a lo mismo? ¿Qué otros beneficios me puede dar lo mismo? ¿Qué otros datos le puedo sacar a esta máquina? ¿Qué otra información puedo hacer de esos datos? ¿Qué otro conocimiento puedo generar de esa información? ¿Qué otros aprendizajes puedo generar de esos conocimientos? Ese proceso, conocimiento, cualidades, calidad. Yo igual me quiero quedar con capacitación. Es un rubro que la mayoría cree que no es. Pero tenemos, es culpa de la civilización. Se cree que la innovación está demasiado asociada a creatividad. Que algunos seguro la tuvieron en la cabeza. Y es importante la creatividad. Pero no todo lo que es innovador es creativo. Y no todo lo creativo es innovador. La innovación tiene que tener una palabra que va a entrar después con la letra B corta, que es el valor agregado. ¿Sí? Los beneficios. La creatividad no necesariamente tiene algún beneficio. Por otro lado, la capacitación es el romper el mito de que uno nace creativo. O romper el mito de que para ser innovador tenés que ser creativo, mejor dicho. La capacitación es algo que nosotros podemos aprender, podemos entrenar, podemos darle a otros. Y desde ese lugar generar aptitudes de aprendizaje para generar innovaciones. Con la letra D se me ocurrió un montón. Me encantó la determinación, desarrollo. Entra con capacitación, yo creo que las destrezas. Falta muchísimo en las empresas el análisis de las destrezas ya existentes dentro de cada área. Por ejemplo, si alguien sabe cocinar, eso es importante. Sabe manejar un listado de orden, quizás, de cómo hacer las cosas al detalle, si es repostería. O tiene buen gusto. O sabe manejar proporciones para distintas cantidades de gente. O sabe manejar los alimentos de una manera más detallada que una persona que no tiene que ver con la cocina. Otro, de pronto, es hijo de un plomero. Entonces tiene conocimientos de aislamiento que los podría usar la empresa para asesorarse antes de traer un asesor externo. Todos esos pequeños detalles entran dentro de las destrezas. Pero las destrezas que tampoco nos damos el lujo de pensar en ellas demasiado dentro de las empresas son aquellas con las que las personas llegan a trabajar con nosotros. Nos alcanza con el diploma, nos alcanza con el título de ingeniero o de licenciado. O algunos creen que alcanza con el título de licenciado. Chistes malos en el medio. Y viejo. Malo y viejo. Las destrezas es algo que se tienen que llevar. Entonces estamos hablando, aprendizaje, beneficios, cambio y destrezas. Una empresa que no reconoce las destrezas de sus empleados es una empresa que se pierde la oportunidad de estar todos los días generando nuevas innovaciones. No hay que estar mirando demasiado para afuera. O sea, rompamos ese mito. Para afuera sale caro. Ahora, si lo vamos a hacer para afuera porque no lo tenemos, todo bien, porque no lo tenemos. Pero si lo tenemos y lo vamos a tercerizar para afuera o vamos a mirar para afuera lo que no tenemos, porque es cool, es un problema. Quizás va en contra un poco de lo que ustedes vienen a plantear en esta feria o lo que ustedes creen que viene a plantear en esta feria. Yo creo que tendrían que plantear desde el lugar de la integración cómo esas tecnologías llevan a una innovación bien evolutiva. Evolutiva entraría en la letra E. Que es la próxima. Entonces acá yo les diría que se queden con la parte de las destrezas y con los desafíos. Desafíense continuamente. Entonces elijan destrezas o desafíos, pero creo que si tienen que elegir, quédense con destrezas. Acá me costó decidir. El ecosistema es lo que tienen que tratar de generar. Son dos personas, es un ecosistema. Tres personas, es un ecosistema. Una persona es un ecosistema. 90% microbios. La palabra que quiero que se queden es empatía. Empatía es lo que nos va a permitir comunicarnos con el otro desde un lugar en que estamos dispuestos a entenderlo o a tratar de entenderlo o a tratar de ver su dolor. Y desde los dolores vamos a encontrar un montón de oportunidades para innovar. Ahora, la empatía horizontaliza. Entonces es importante que también la tomen. En la letra E, quédense con la palabra empatía. Ecosistema es como una palabra bastante vacía de contenido. Se me ocurre corales. O sea, si quieren ecosistemas, miren un campo de corales en el mar. Especialidad. Las especialidades tienen que ver también con los talentos, tienen que ver con las cosas que uno sabe, con las destrezas. O sea, especialidades no me importa tanto de papelito, sino lo que vos sos realmente un especialista. La experiencia es algo que se tiene que empezar a aprovechar muchísimo más en las empresas. La empresa pública, muy por encima del resto, tiene gente que tiene 30, 40 años de experiencia. Esa es una calle tremenda que tienen que aprender a utilizarla. Para aprender a utilizarla vamos a llegar primero a la letra M, que no los quiero influir, pero ya piensen alguna palabra con la letra M. En F, la primera que me vino fue falla. Horrible. Casa de herrero, cuchillo de palo. Pero la que quiero que se quede es la facilitación. La posibilidad de generar en un trabajo de 2, 3, 4, 6 personas, una reunión con un fin facilitada por alguien. Para facilitarla va a entrar de nuevo la letra M y la letra T. Entra también otra palabra, favorecer, incentivar, podría entrar en la letra I. Favorecer la innovación es aplaudir al que trató de hacer algo diferente y falló. No es castigarlo. A veces dan ganas de castigarlo igual. Pero hay que mirarlo más como si fuera un hijo, siendo buenos padres, ¿no? De que la falla es un lugar de aprendizaje en el cual se puede aprender qué es lo que no debo hacer la próxima vez o qué debo aprender a hacer diferente la próxima vez cuando lo intente. Y quizás vuelvo a fallar porque tenemos un grado de incertidumbre gran, alto. Forzar. Parece joda, pero es importante. Las empresas tienen que forzar a sus empleados a ser innovadores. Tienen que forzarlos a pensar nuevos medios de hacer las cosas. Nuevas formas de hacer los procesos. Nuevas formas de dar servicios. Nuevas formas de dar producto. Siempre es de la forma. ¿Para qué? Para después descubrir nuevas funciones que se pueden dar. G. Generar, gestionar, guiar. ¿Qué otra parada se les ocurre con G? Gastar. ¿Qué más? ¿Cómo? Gobernar. Requiere de gobernanza la innovación. Requiere que haya bien claro quién es la persona que va a autorizar el cheque. Sea por 500 pesos caja chica, 1000 pesos caja chica, 25 mil dólares caja grande. Tengo que saber a quién llego. ¿Quién es el culpable de que esa idea no tome piernas? Si la idea está bien planteada, ahí la llevamos a la letra B corta. La planteo desde ya para no matarlos con la incertidumbre. Validación. Con H me atacó la fobia, zona de confort, de disléxico. Y hay muchas más de las que me animé a poner. Habilidades, hacer. Después se me ocurrió cuando empezaba a mirar para atrás a ver si había hecho todas las letras con el orden correcto. Marqué la estructura, ¿no? El alfabeto. Humildad. Hay que tener la humildad de querer aprender nuevas formas de hacer las cosas. Si no, no vamos a querer aprender. No significa que no puedan ser unos histriónicos como yo. Con la letra I, idear, implementar, integrar. Integrar. Tómenlo en cuenta mucho el integrar. Integrar se va a asociar muchísimo a las cualidades. Cómo ese servidor, cómo ese SAP, cómo ese Oracle, cómo esa nube, cómo ese fierro, cómo ese mail, cómo ese CRM, cómo ese algo que ustedes hacen, me va a ayudar a hacer una tarea totalmente diferente a la que tenemos replanteada desde el principio. Cómo ese CRM va a ayudar a que funcione bien el sonido de un parlante. Con la letra J, todos pensaron GAP, ¿verdad? Justicia. Hablando de gobernanza, justicia. Just in time. Just a tiempo. Por suerte va con J también. En tiempo. La innovación no se hace esperar. En general acá, al ser tercer mundo, tenemos la suerte de tener necesidades que nos obligan a repensar la rueda constantemente. Y arrugamos y solemos flaquear porque miramos a los gringos y si ellos no lo hacen, nosotros no tenemos que hacer distinto. O vemos que ellos lo hacen de una manera y les copiamos. En la letra C no puse la palabra copiar. Pero en la letra A puse adaptar. Ver lo que hacen otros y adaptarlo a nuestra realidad es algo fascinante e importante en la innovación. Requiere un conocimiento. Investigación. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos que cambiar para que la rueda que le sirve al gringo se convierta en un triángulo que nos sirve a nosotros o a los latinos. K, catarsis. Kiosco. No tengo ni idea de qué palabra con K para innovación. Catarsis. Que creo que se escribe con K, ¿no? Logros. Lógica con L. Después se me ocurrió líderes, pero ya lo tenía pronto. Líderes. La innovación requiere de líderes. Los líderes están dispuestos a arriesgarse. Están también dispuestos a errarle. Son suficientemente inteligentes para acotar el riesgo. Y son también lo suficientemente líderes para saber delegar a otros las tareas según experiencias, según capacidades, destrezas y habilidades. Con LL, lluvia. Rompamos la lluvia de ideas. No sirve. Pensamiento acotado. Lluvias de ideas chiquititas, como con una regadera en vez de esperar que caigan de la nube, tiene mucho más sentido. Yo agarré la palabra alfabeto, el concepto alfabeto, y puedo dar por sentado que todos se entendieron. Al principio me la quise rebuscar y dije, en mi mundo cerrado, ¿qué alfabetos están? Y está el hebreo también. Pero en el hebreo ustedes iban a estar viendo formas raras que no iban a entender nada. Entonces les iba a poner un grado de dificultad que no le veía sentido. Ya suficiente grado de dificultad para provocarlos es hacerla contra el penes. Metodología con M. Modelo, movimiento, mentoreo. Fíjense con metodologías y mentoreo. Motivación es importante, pero ¿sabes qué es lo que va a motivar? La innovación va a motivar. El generar ideas y ver su posibilidad de implementación va a motivar a todos. La palabra motivación es algo que la persona va a tener que sentirla. Para generársela, tenemos que ponerla en movimiento. En estado estático, a fin de semana sí, yo estoy re motivado en estado estático, pero el resto no. Tener un modelo. El modelo a seguir a veces es el mentor. El mentor se elige generalmente por profesionalismo y capacidad de coacheo. O sea, es una persona que sabe mucho de un tema y también sabe darlo al otro. Se requiere humildad y una palabra que tendríamos que haber puesto con G, creo que va. Generosidad. No, con N no, borremos el no. Normas, no, no la borren las normas. Las normas son re importantes. La innovación requiere un poco de ética, también podría estar en E. Entonces juguemos bien dentro de las normas, dentro de las leyes. Entra el tema de las necesidades. Estén atentos a las necesidades, porque las necesidades generan la gran palabra, oportunidades. Entonces tenemos que estar re atentos a las necesidades. Hay que descubrirlas, hay que explorarlas bien, hay que investigar sobre ellas, hay que analizarlas, hay que entrevistar gente para entenderlas bien. Hay que ponerse en el contexto, el concepto del shadowing en algunos casos. Objetivos, esos objetivos que sean estratégicos. El objetivo estratégico nos marca un rumbo, nos da una brujulita. Es importante pasar a los coalternos, a los mandos medios, a las jefaturas, al empleaducho. Hay que presentarle los objetivos estratégicos. Él tiene que saber para dónde vamos, para dónde va el barco. Y va a entender un montón de cosas. No se tiene por qué enterar de para dónde va el barco cuando van a seguro de paro solo. Con P, problemas, obviamente. Los problemas son una oportunidad. Tienen que traducirlo en la cabeza. Tenemos que animarnos a querer solucionar los problemas. Está buenísimo el ir a explorar cómo lo solucionaron los demás. Eso sirve como etapa explorativa de investigación. Después entra el tema de adaptaciones, porque quizás tienen la mejor solución. Pero del otro lado, siempre va a estar el cómo nosotros podemos solucionar el problema desde nuestra cajita. Que son nuestros expertos, nuestros técnicos. Ah, se me escapó la letra T. Nuestros expertos, nuestros profesionales, nuestros experientes empleados. A ellos también se les puede preguntar cómo lo solucionarían. En general van a tener una mucha mejor solución que la que el tío Google nos va a dar. Porque tienen esa calle para poder hacerlo con el alambre que les toca dentro de su mundo cerrado. Somos buenísimos en adaptarlo con alambre y que aprovecharlo muchísimo más. Pensar. Quédense con la palabra pensar. Las metodologías ayudan a que la gente se esfuerce a pensar. Parece irónico. Pero a mí me sorprende que en Uruguay, no solo en Uruguay, en general en Latinoamérica, no se usan los seis sombreros de Edward de Bono para manejar una reunión, para liderar las expectativas, para ver a los soñadores y darles ese lugar, para a los negativos aprovecharlos para generar pautas de investigación. Los seis sombreritos son una noche de lectura, que es lo mismo que a Edward de Bono le llegó a escribir. Y su objetivo era que sea fácil a todo el mundo llevarlo adelante. Son seis sombreritos de todos colores. Cualquiera los puede entender y los ayuda a manejar la reunión de una manera más innovadora. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser diferente y también va a ser útil. Eso va a estar en la letra U. Ciense los procesos en la letra P también. ¿Con la letra Q se les ocurre alguno? Está complicada. A mí salió kiosco de nuevo. Querer, QA, quemarse, hay que quemarse. Se tienen que frustrar. Si no les frustra es porque no están haciendo suficientes desafíos para ustedes mismos. Se tienen que frustrar, tienen que tener barreras. Si no hay barreras es porque todos están de acuerdo con esa idea banal de convertir el triángulo en destapador. Haciéndole un agujero o haciéndole una muesca al costado. Hay que quemarse. Hay que animarse a quemarse. Hay que tener también curitas y doctor Selby. En la R, resiliencia. Rectitud, reforma. Hay que estar dispuestos a reformar. Reformar la bocha. Constantemente, autodesafiarse. Ser tan humildes como para esto se pueda hacer diferente y de mejor manera. En el mundo de ustedes es casi anual. En otros mundos de comerciales o de la industria o públicos, ese que no fuera anual. Pero el repensar todo el cómo hacemos las cosas cada vez es en tiempos más acotados. Así que hay que empezar a entrenar a la gente en que eso lo manejen de una mejor manera. Resistencia. Díganle no a la resistencia. Pero cuando le dicen no a la resistencia, acuérdense del principio del camino del salmón. O sea, si hay resistencia, prendan esa luz de ahora hablemos de los beneficios y tratemos de bajar esta idea al piso. ¿Por qué? Porque si hay tanta resistencia no es porque la idea es mala. Es porque la implementación, la sola imaginación o visualización de la implementación de esa idea nos genera horror. Con ese, soluciones, sistemático. El proceso de innovación no es un centémonos y creemos. Es algo sistemático. Hay que hacerlo constante. Yo a las empresas que trabajan conmigo les recomiendo marcarse un día al mes o medio día al mes que lo dedican a eso. Y en esas reuniones hay que trabajar de manera sistemática también. Todos trabajando un mismo lenguaje. Solo de esa manera pueden generar una cultura. Cómo se presentan personas es sistemático y lo tenemos casi en la médula. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Daniel. Ya está todo prendido ahí. Ese proceso se puede casi llevar al mismo nivel en el mundo de la innovación. Para eso hay que aprender metodologías, para eso hay que respetar los procesos, para eso hay que ser sistemáticos y para eso hay que querer capacitar de manera totalmente horizontal. Salmón con la letra S. Generar soluciones y acordarse del camino del salmón. Y de nuevo, solidaridad. Los mentores tienen que ser solidarios con los que pueden aprender de ellos. Y el que tiene que querer aprender tiene que ser solidario con el otro que necesita a veces también aprender otras cosas. Puede ser algo que entra con la letra W. La T, talento. Aprovechen los talentos. No todos los talentos tienen papelitos. Tienen que ir descubriéndolos. Las empresas que tienen gerentes de recursos humanos o gerentes de capacitación aprovechen las capacidades y conocimientos que ellos tienen para tratar de conocer en su personal, o capital humano, como quieran llamarlo, los talentos que no están registrados de todas maneras en el CRM. Aprovechar a los técnicos. Dejar el utuismo, yo lo llamo así. En otros países, cuando el técnico habla, el profesional escucha y aprende. Acá hay mucho... No se ofendan los profesionales, pero le falta escuchar al técnico. Creo que se necesita más respeto a los conocimientos del técnico. Tolerancia. Tolerancia. Quizás es esa la palabra. Más tolerancia también. Tómelo como termómetro. La innovación le va a servir como termómetro de la motivación. Cuanto más personas con ganas de llevar un proyecto adelante innovador tengan, más van a saber que están motivados. No cuanto más personas tengan que están dispuestas a tirar ideas. ¿A tirar ideas? Me lavo las manos. Con la U, unificar. Unir la empresa. Todas las áreas tienen que comunicarse de la misma manera. Tiene que ser totalmente para el mismo lado. Para eso tengo que estar unidos. La unión hace la fuerza, ¿no? Tiene que ser útil. La palabra clave en la innovación para saber si están innovándose es si ese cambio va a ser de su trabajo, o de su proceso, o de su servicio, o de su producto, más útil. ¿Y útil para quién? Y ahí entran de nuevo los beneficios. La palabra beneficios, ojalá todo el mundo la tuviera siempre en cuenta, ayuda en la vida personal y en la vida profesional constante. Nos ayuda a ser un poquito más pacientes en escuchar a la otra parte en el para qué está proponiendo una idea y no en el por qué nos está proponiendo la idea. Con B corta, valor agregado. Vértigo. Da vértigo un poco a veces, sin novar. Parece que se nos va la moto. Pero no. Si lo hacemos de una manera sistemática, con un método, dentro de un modelo, programado, según los objetivos estratégicos de la empresa, no se nos va la moto. Si vamos validando a medida que vamos implementando, tampoco se nos va la moto. Podemos fallar 100 veces, pero de manera acotada podemos tener contenido de ese riesgo. ¿Tenemos que tener de aliado el gerente financiero? En general sí. Pero las innovaciones baratas, tenemos que tener de aliado el que controle la caja chica. Velocidad. No se tiene que dormir. Cuando uno piensa una idea, la tiene que implementar. En general las ideas van a ser lo suficientemente banales para que las copien rápido. Esas son las que solemos tener en la empresa y salimos con las mismas proporciones que sale la competencia el mes que viene. Todos hacen regalo para Navidad. ¿Cuántos mandan regalo para el Día de la Madre de sus clientas que son madres? Ahora se viene el Día del Padre, ¿está? Lo pueden llevar de idea para eso. Tienen que saber que son padres. En el CRM seguramente no tienen anotado eso. W, win, win, win y win. Ya no es win, win. Es win dentro de la empresa. El área de operaciones con el área de logística. El área de mantenimiento con el área de comercial. El área comercial con el área de TI. El área de TI con el área de recursos humanos. El área de recursos humanos con el área de producción. Todos tienen que tener win. Y para el win, win tenemos que vernos todos beneficiados. Entonces de nuevo aparece la palabra beneficio. Fíjense el win, 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 win. Es como algo se puede hacer de una manera diferente y más útil. ¿Cómo eso nos puede ayudar a que la empresa entre a la vanguardia? Podríamos haber puesto con la B corta. Está a la vanguardia, marca el ritmo del mercado. Cambie las reglas del juego. Me mató el chiste. Con X y Y no se me ocurría nada. Se necesitan hombres y mujeres en el proceso de innovación. La mente del humano es bastante inexplorada todavía. Tenemos formas de pensar totalmente diferentes. Yo siempre cuento que por forma evolutiva el cerebro de las mujeres funciona de una forma que tiene menos estrés a la hora de plantearse problemas urgentes. Nosotros los hombres entramos en pánico. Entonces en un contexto de solución de problemas vale la pena ya desde ahí tener 50 y 50. Porque van a tener procesos de pensamiento distintos que lleven a ideas diferentes que se pueda ver su nivel de utilidad de otra manera y cada uno comunicándose con humildad en un mismo lenguaje, con un método o con técnicas atrás pueden llegar a marcar una idea que cambie las reglas del juego y todavía arriba esté alineada con los objetivos estratégicos. Con la letra Z se me ocurrió solo una cosa. El zorro y la marca del zorro. Y casi pongo una foto del zorro, pero después dije, no quiero ninguna foto en toda la presentación. Foto de la web. Entonces creo que armando su propio alfabeto con una palabra clave por letra que le sirva para marcar su propio código de cómo ayudan a sus empresas a generar innovaciones ayudando a generar aprendizajes, beneficios, cambios, propiciando el adquirir destrezas con empatía para que cada área pueda contar sus temas, hacer catarsis y puedan dejar su propia marca. Quizás no sea con Z, quizás sea con J de GEAP. Y se animen siempre dentro de las empresas y en oportunidades como esta, que espero que les haya gustado la charla con el alfabeto, a hacer preguntas. La ley tiene que tener que ver con letras del alfabeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Seguimos disfrutando de GEAP 2017. En esta oportunidad presentamos el mano a mano con Antonio Carambula, director de Uruguay 21. Por favor. Ah, las preguntas. ¿Tenemos preguntas? Perdón. Tengo otro slide. Volvé para atrás. ¿Hay alguna pregunta que le quieren hacer a Daniel Godman? Ahora no la voy a cotar, digan que no hay pregunta. Pero volvé para atrás igual, porque hay otro slide. Están tímidos. Qué mal, no hay pregunta. Si todos pensáramos los beneficios y concientizáramos solo en ellos, yo soy fumador y no lo hago. No fumo ni al lado de mi hijo. En lugares públicos le pifio. Pero en una parada de ómnibus o en un centro educativo en la parte de afuera, no. Entra, la innovación entra a la palabra con C, concientización seguro. Y hay que, para concientizarla, hay que saber transmitir los beneficios. O sea, tenemos que, por eso tenemos que ser honestos también, humildes, y mirar la innovación como algo que realmente puede generar utilidad. Y la utilidad no es necesariamente solo plata. Puedes ser eficaz, puedes ser eficiente, o puedes solo brindar el beneficio de más salud. ¿Y qué si perdés 50 minutos de un empleado porque sale a fumar? Les cambió a todos eso, hace 15 años. Las empresas perdieron un 10, 15% de los fumadores en salidas a fumar. Pero tiene un montón de beneficios. El ambiente laboral mejoró un montón. En los bares y los restaurantes solemos la comida. Y bueno, el próximo paso, niños sin asma. Un gusto, gracias. Un fuerte aplauso para Daniel Goldman. Muchísimas gracias.